Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México, que ha tomado la palabra. Estoy agradecida y estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Cuánta alegría, cuánto amor, qué gran honor y qué privilegio es el estar en este Zócalo Democrático, que es la principal plaza pública de nuestra nación, frente a un pueblo que unido y organizado hizo posible la cuarta transformación de la vida pública de nuestro querido México, haciendo posible el que hoy estemos celebrando ese gran triunfo. Por eso mi reconocimiento a quien sin duda es parte fundamental de este gran logro, nuestro querido presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a sus integrantes de gobierno, a nuestros gobernadores que integran esta cuarta transformación y sin duda alguna también a todos y a todas ustedes que sin su participación, su confianza, su compromiso y esa organización y esa unidad no hubiera sido posible. Por eso venga un aplauso también para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por confiar y por trabajar por lo que tanto queremos y anhelamos que es un mejor país, un mejor México. Quiero dar las gracias a quienes nos han dado su apoyo desde el primer día. Y aquí en el Zócalo hay mexicanas y mexicanos que acompañaron a nuestro presidente desde los tiempos del desafuero, luego en la digna resistencia del gobierno legítimo y después en la defensa del petróleo. Y aquí seguimos, ya no en la resistencia, sino celebrando el quinto año de la victoria de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. México encontró su camino en la regeneración porque ustedes, la gente, se decidieron a lograr el renacer moral de nuestro país. Hoy, por fin, somos no solo los protagonistas del cambio verdadero, sino los protagonistas de la historia nacional. Han pasado cinco años y la transformación echó raíces en millones de hogares, dando inicio a la revolución más profunda de la historia de nuestro país, que sin duda alguna es la revolución de las conciencias. Hoy el pueblo mexicano ha ido apartando el individualismo de la era neoliberal para dar pie al humanismo y a la solidaridad. Hoy entendemos que solo sirviendo a nuestros semejantes puede tener sentido nuestra existencia y podemos ser felices. Nos queda claro que no solamente es trabajar de manera individual, tenemos que trabajar todos unidos y en colaboración para avanzar. Y que también debemos de entender que es mentira que para avanzar hay que transar, fuera la corrupción, que es la que ha hecho mucho daño a nuestro país. Por ello, también no debemos olvidar que no puede haber justicia mientras exista esa desigualdad. La cuarta transformación es de todas y todos, sin importar el color de nuestra piel, nuestro origen étnico y social, o nuestro género y nuestra identidad. En pocas palabras, estamos viviendo por primera vez una verdadera democracia. Ustedes que están aquí han sido la base, pero no olvidemos a los que vienen de más lejos. Hoy, cinco años de victoria de los estudiantes reprimidos, de los campesinos que fueron dejados en el abandono, de los ferrocarrileros y de todos los trabajadores despedidos con las privatizaciones. Es la victoria del humillado, es la victoria del que fue invisible durante muchos años y que se les había negado el derecho a tener una participación y una patria. Toca seguir haciendo mucha pedagogía. Hay que estar en las calles y en las plazas públicas escuchando a la gente. El despertar ciudadano que logró el triunfo hace cinco años debe seguir refrescándose. Y la única forma de hacerlo es, como ha dicho nuestro líder, estar cerca del pueblo. Ya son veintidós gobernadoras y gobernadores del Movimiento por la Transformación. Y pronto llegará una más, que fue gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por este trabajo y demostrar que sí se pudo lograr. El trabajo que conduce nuestro presidente está dando frutos. ¿Sí o no está dando frutos? Claro que está dando muchos frutos. Pero no podemos dar ni un paso atrás. Gracias, sigamos transformando la vida pública en nuestras entidades, sin olvidar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En este 2023, que es año del general Francisco Villa, recordemos cuando dijo que México debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra, que comparta la riqueza y el progreso. No alejemos, no nos alejemos de la gente, no dejemos de escuchar y, sobre todo, no dejemos de servir. Quienes asumimos la responsabilidad y la dicha de encabezar los gobiernos de la transformación, debemos de tener siempre presente lo que nos ha enseñado nuestro presidente, de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que nos mueva el amor al prójimo y no la ambición al dinero, como sabiamente dice nuestro presidente. Tenemos motivos para pensar en el futuro y ser optimistas. Hemos avanzado muchísimo estos cinco años, pero la degradación de 30 años de gobierno neoliberal fue tal que los retos... Bueno, estamos escuchando las palabras de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. No se puede ocultar que ya hay algunas inconformidades de los asistentes porque están deseosos de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una hora de espera y, además, pues ya es el segundo discurso y la gente ya quiere oír a su presidente. Así es, nos vamos a ir a una muy breve pausa. Regresamos con el mensaje que se está...